Hola, Carla, ¿Cómo estamos? Muy buenos días para ti, para Alejandro, para todo el auditorio, pues bastante movidito el fin de semana en cuestión de lluvias en la zona metropolitana de la Ciudad de México y también en la capital del país. Fíjate que la lluvia registrada en las últimas horas provocó el desbordamiento del río Hondo sobre la avenida Granjas. Esto afectó ya a la colonia Mártires de Río Blanco en la cuestión del municipio de Naucalpan. Y también afectó a la avenida Luis Donaldo Colosio, San Rafael Chamapa y El Conde. La lluvia también afectó el río Chico de los Remedios que llegó a su límite a la altura de Rivera de Chegaray, provocando también encharcamientos en la zona. Se registra también el derrumbe de un talud en San Lorenzo, Totolinga, en donde acudió ya personal de protección civil y liberaron a dos menores que se encontraban atrapados. Los trabajos afortunadamente no presentan lesiones. En los trabajos también para atender y mitigar los daños trabajan de forma coordinada Protección Civil, Bomberos, Seguridad Ciudadana, C4 y Orapas de Naucalpan. Déjame decirte que hace unos minutos vieron a conocer el último reporte tras la tormenta que se registró este domingo. Se trata de una lluvia atípica y puntual en la parte alta de Naucalpan, pero que también afectó a la delegación Azcapotzalco, en donde las brigadas de apoyo trabajaron durante toda la noche. Y esta lluvia atípica tuvo más de 40 milímetros de precipitación por más de 40 minutos. Hay cinco puntos que se están atendiendo, en donde, bueno, pues ha habido casas afectadas. El accionamiento Colón de Chegaray, 12 casas. La colonia El Conde, 8 casas. Colonia Valle Dorado, en donde se dio el deslizamiento de tierra en esta barranca. Y también hay cerca de 230 personas trabajando en el retiro de basura y lodo, así como en la limpieza y la desinfección de calles y casas. Esto tan solo en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Pero también en la capital del Estado de México se dio una intensa lluvia este fin de semana, que prácticamente colapsó la capital mexiquense, en donde se dio la inundación del Paseo Toyocan, el acceso y la salida hacia la Ciudad de México, en donde también se reportó afectación en diversas colonias. La principal en la colonia Nueva Oxtotitlán, en donde el nivel del agua pues alcanzó cerca de los 30 centímetros y afectó 30 casas, en donde afortunadamente no se reportan más daños, salvo que las acciones de limpieza que se están llevando a cabo en estos momentos, en esta lluvia que prácticamente colapsó tanto sábado como domingo, y de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, esta lluvia pues atípica seguirá afectando en lo que va a ser la semana que está por comenzar. En otros temas, derivado de un reporte de una fuga de gas en el ejido de Tequisquitia, en el municipio de Tesoyuca, personal de Servicios de Emergencia y de Seguridad Nacional, estatal y municipal trabajaron en coordinación para apoyar a la población afectada, y afortunadamente no se registraron personas lesionadas. La Coordinación de Protección Civil del Estado de México dijo que fueron 109 las personas evacuadas en la zona, mismas que fueron remitidas a domicilios de algún familiar, en tanto que la fuga era controlada. Luis Felipe Fuentes Pinoza, el coordinador estatal de Protección Civil, reportó que personal de Petróleos Mexicanos mantuvo un cerco de seguridad de 300 metros y realizó trabajos de reparación. En el sitio, elaboraron de manera coordinada elementos del Servicio de Urgencia del Estado de México, la Policía Federal, estatal, Protección Civil Nacional y Municipal, así como elementos de la Comisión del Agua y de Pemex y de la Guardia Nacional, y afortunadamente esto no pasó a mayores en este reporte de fuga de gas, obviamente de manera ilegal para extraer este hidrocarburo. En tanto, gracias a una denuncia ciudadana y a la acción inmediata de la Policía Municipal de Mesa, se logró la detención en calles de la Colonia Benito Juárez de tres personas armadas, presuntamente dedicadas a la extorsión de establecimientos en ese municipio, quienes minutos antes acudieron a un conocido restaurante del lugar con el fin de exigir al propietario dinero en efectivo por el supuesto concepto de derecho de piso. De acuerdo con la Dirección General de Seguridad Ciudadana y su titular, Jorge Amador, pues los elementos de la Policía Municipal adquiridos a la unidad de reacción inmediata se encontraban realizando labores de vigilancia en la zona cuando fueron abordados por un ciudadano, quienes dijo que los tres sujetos estaban pues ingresando a su negocio y exigieran la cantidad de tres mil pesos para poder continuar trabajando en el lugar. Los uniformados hicieron una persecución para pues detenernos y esta culminó con su detención en el cruce de la avenida Sor Juana Inés de la Cruz, esquina con Amanecer Ranchero, por lo que se les efectuó una revisión preventiva y les encontraron entre sus pertenencias un arma de fuego calibre tres ochenta con cartuchos útiles, tres mil pesos en efectivo que refería a la víctima, así como sobres amarillos con mensajes intimidatorios firmados supuestamente por integrantes de los grupos delictivos. Así es de que pues ya están presentados en el Ministerio Público esas tres personas. Y de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, este día se va a pronosticar lluvias en un cincuenta, sesenta por ciento por ahí de las cinco de la tarde. Tenemos una temperatura de catorce grados, una máxima de veinticuatro. Y bueno, tómelo con calma porque el tráfico en la ciudad ya regresó a la normalidad. Esos operativos en las escuelas se están dando por parte de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México. Tómelo con calma porque las avenidas están regresando, lo repito, a su normalidad con el intenso tráfico. Carla, ese reporte que tenemos.